¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Bied y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estamos en tiempo de Navidad. Así es, vamos de una vez, por razones que se escapan a nosotros y a la propia... al propio canal, hemos empezado un poquito tarde, tenemos en el día de hoy un interesante invitado, entonces vamos a ganar tiempo con las informaciones. Así es. Cero chacha en el principio. Así es. Mira, ustedes saben que se ha armado un lío con el tema de la renovación del contrato de Aérodón y ha habido reacciones. Vamos a ver más reacciones que acaecieron el día de ayer de parte de diputados de la bancada opositora y también de la bancada de gobierno. Leónel Fernández ha expresado que recurriría ante el Tribunal Constitucional la modificación de la ley 340 que permitió la revisión del contrato de Aérodón. Los diputados de la oposición, además de reiterar esa posición, también deploran el método en que fue aprobado el contrato en la Cámara de Diputados. La fuerza del pueblo estará elevando una instancia por la ilegalidad de este proyecto. Usted no puede violar la propia constitución ni puede violar la ley. Esta ley que se hizo especial para aprobar este proyecto y vendrán otros, según la información que tenemos, es algo que no tenemos implicación. Estamos hablando de un proyecto que le quedaban siete años todavía de vigencia porque era la premura. Lo que pasó en el día de ayer es crónica de lo que ya habíamos anunciado. Es un plan muy bien conquistado, que se utilizó el Congreso Nacional, que se estropeó la institucionalidad del marco jurídico de la República Dominicana. Porque esto está, por ejemplo, una ley de lanza político privada que muy bien está instituida, mandando al Congreso Nacional para que ella se atrase, para que te dé una consideración especial para que te dé tres años negociar de rado a rado los puertos a los puertos y crear concesiones que se dieron antes de este proceso. En tanto que legisladores oficialistas defienden la ley y el contrato de Aerodón por los beneficios que recibirá el país. Me da pena ver al dirigente de la ADP, a los que se oponen de la oposición, hablando de cosas que en otro momento no estuvieron en cuenta, no actuaron. Entonces vamos a esperar que llegue y vamos a ver qué pasa. El presidente de la República, en este caso, concesionó, es la moda de la actualidad ahora, concesionar las cosas, poner que haya un pago. Por tanto, Aerodón apaga sus impuestos. Yo estoy de acuerdo con una supervisión permanente. Ese proyecto que fue conocido ayer primero fue precedido a la aprobación de una modificación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones para permitir al Estado Dominicano, representado por el gobierno, a revisar si fuera necesario cualquier concesión o contrato que tenga el Estado Dominicano con cualquier empresa privada. Y lo que ha hecho el gobierno dominicano amparado en esa ley es producir una revisión a un contrato que justamente fue conocido en la gestión y aprobado en la gestión de gobierno del presidente Leónel Fernández, que entendía el gobierno que no era lo más beneficioso para la República Dominicana. El contrato fue aprobado al ser declarado de urgencia en una única lectura en la Cámara de Diputados. El contrato de Aerodón, bien, ahí vimos. Tú puedes ver, no es casual, la gente a veces no le da la importancia a la compra de diputados del PLD. Entonces se aprobó con ocho ex-PLDistas. Y te agrego también que el tema del Tribunal Constitucional y la agilidad que lleva el gobierno para tal fin es a sabienda de que la oposición, tal y como Leónel Fernández ha dicho, iban a incidentar y ellos quieren mayoría importante ahí. Mira, a propósito de que tú hablas de los ocho ex-PLDistas, aquí están en un tuit interesante que colgó Humberto Salazar, que dice de esa manera. Buenos días. Buenos días. Y se lo suben un poquito para que se pueda ver posteriormente la foto de los leones. Buenos días. Diciembre 7 se van en cinco meses y once días. ¿Qué le dieron a estos ex-PLD en línea para aprobar el robo del contrato de Aérodon? Edi Montaz, Fabia Tapia, Carlos Sánchez, Benedito Hernández, Víctor Suárez, Lupe Núñez, Sandra Binader y Gadis Corporan. Los principios de estos tránsfugas se fueron por el sanitario. Son farsantes. Lo dejo ahí y quiero señalar que este contrato tiene aspectos constitucionales, jurídicos, institucionales y financieros. Entonces, y electorales también. En la parte constitucional, legal y político-electoral, lo explica perfectamente Leónel Fernández cuando dice que el contrato de Aérodon es un abuso de la democracia en la intentona de comprar la reelección. Pero que no lo diga yo que soy un inferior. Vamos a ver las declaraciones que dio el propio Leónel Fernández en ese sentido. A 37 años. Se haya adelantado 7 años a su culminación. Para cobrar anticipadamente en los próximos 6 meses, la mitad de lo que se va a cobrar en 37 años para aplicarse en el periodo electoral debe llamar poderosamente la atención. Porque es como para comprar una reelección. Y eso sería una estocada. Es comprar una reelección. Sí, comprarla. Porque usted va a recibir 755 millones de dólares justamente en el periodo electoral. Y lo va a aplicar no precisamente para mejorar las condiciones de los aeropuertos, lo va a aplicar para otras obras. Lo va a recibir anticipadamente. Un contrato a 37 años, voy a recibir la mitad de los recursos en 6 meses. Eso no tiene explicación. Pero cuando se dice que el Estado va a recibir esta vez mucho dinero, diferente a lo que ocurre en el 99. Vamos a ver. Lo que se recibe es para ser aplicado a los aeropuertos. Esta vez no se va a aplicar a los aeropuertos. Y se va a recibir anticipadamente. Es decir, yo voy a recibir en 7 meses lo que no el gobierno va a recibir en el tiempo restante. Eso no es justo. ¿Qué posibilidad tiene la oposición de frenar eso? ¿O eso lo pasa? Yo le diría, ¿sobre qué base pudo el gobierno recibir eso sin someter ese contrato a una licitación pública internacional? Porque pasó una ley, hizo aprobar una ley previa en el Congreso para bypassear la 340. Así es. Esa ley es inconstitucional. ¿Por qué razón es inconstitucional? Porque permite desconocer el principio de transparencia que figura en la Constitución de la República. Entonces ustedes van a proceder. Hay que proceder a declarar la inconstitucionalidad de esa ley. ¿Cuándo se va a hacer eso? Eso se procederá inmediatamente. Presidente, cuando se hicieron ventas del contrato. Señores, podemos entonces observar tres aspectos. En solo 7 meses, lo de 37 años se va a ocupar. Y nada en inversiones que tengan que ver con desarrollo aeroportuario. Nada. Segundo, un solo gobierno estipula exactamente el tiempo de campaña de los meses que le corresponden frente a nueve gobiernos que serían hasta los 37 años. Entonces tenemos el aspecto de que esto está siendo discutido en menos de 24 horas que dice José Horacio, diputado, que no han podido ni siquiera leerlo, estudiarlo en la Cámara Baja. De manera que hay una serie de violaciones que se le imponen a la República Dominicana y de qué manera se está logrando esto. Entonces ahí vemos la parte de pretender tener dinero adelantado para la campaña. Un mentis cuando habla de que va a ser una serie de obras que es imposible que él haga porque no hay tiempo ni siquiera para licitar en seis meses. Y segundo, porque en realidad el dinero que él va a recibir no da ni para la tercera parte de lo que implica la inversión en esas obras, sino que lo va a coger para esa campaña. Y otro aspecto, ahí está el aspecto de inconstitucionalidad que destaca el presidente, que esa ley es inconstitucional y va a haber que anularla. Pero entonces hay otra parte donde el presidente habla, ya el presidente Luis Abinader cuando hace su alocución de siete minutos, sus mismas alocuciones que hace para tratar de llantar a la gente, cuando habla de que el pasado contrato era leonino para el país y que éste financieramente va a ser mejor. Voy a leer entonces, me voy a dar el lujo de leer un artículo que publicó el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, que se llama Aguas Mansas en los Aeropuertos. Los muchachos, por favor, que me pongan el artículo que voy a pasar a leer unos cuantos párrafos. Dice así. Dice una frase popular que de las aguas mansas, me libre Dios, que de las bravas me libro yo. Porque a lo largo de la historia ha quedado evidenciado que bajo la apariencia de mansedumbre y paz de ciertos mares, se esconden tremendos remolinos capaces de hundir al más experimentado de los marinos. Y un ejemplo de eso es la propuesta de adenda del contrato de concesión de aeropuertos que recientemente anunció el gobierno con las acostumbradas buenas intenciones, entre comillas. Esconde debajo un duro golpe de más de mil millones de dólares. Haciendo un poco de historia, a mediados de 1999, el gobierno dominicano logró cuatro aeropuertos bajo concesión a una empresa privada en un periodo de 20 años. Contrato que fue modificado en el periodo gubernamental 2000-2004 para extender el plazo por 10 años adicionales e incluir dos nuevos aeropuertos. Bajo el contrato que todavía hoy está vigente. Estos seis aeropuertos retornarían a manos del Estado Dominicano en el año 2030, con lo cual todos los cobros que realizan dichos aeropuertos pasarían a ser parte de los ingresos del gobierno. Pero también pasaría a ser responsabilidad del gobierno el pago de los costos de administración y realización de las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión. En caso de que cercano al año 2030 la sociedad dominicana prefiriese que los aeropuertos sean manejados por empresas privadas especializadas y no por funcionarios públicos, lo normal sería un gobierno que el gobierno 2028-2032 realice una licitación pública internacional y seleccione a la empresa administradora de dicho aeropuerto. Va a un marco legal de la ley 47-20 de alianzas públicos privadas. Por supuesto, en dicha licitación pudiera participar la actual empresa que maneja estos aeropuertos, pero en condiciones de igualdad de competencia frente a otros potenciales competidores. Pero no. El actual gobierno decidió enviar al Congreso una ley para autoasignarse transitoriamente la facultad de negociar por adelantado todos los contratos de concesión realizados antes del 2006 y en manos de una semana de promulgada dicha ley ya el gobierno anunció la extensión de ese contrato de administración de aeropuertos. En pocas palabras, con este traje a la medida el gobierno pretende otorgar grado a grado una concesión que en cualquier país civilizado sería por el gobierno 2028-2032 mediante un proceso de licitación pública internacional. Si bien el bajarero jurídico es cuanto menos cuestionable, el tema financiero cae en el ámbito de lo indecente. Con bombos y platillos, el gobierno anuncia que la empresa actual realizaría un pago de 775 millones de dólares, pero al revisar los números financieros es fácil observar que el valor de dicha extensión del contrato debería rondar hoy por lo menos en 2.000 millones de dólares. En la extensión del contrato remitida al Congreso Nacional en la documentación anexa se incluye un análisis realizado por la empresa internacional ALG donde se demuestra que los aeropuertos administrados por Aerodón están entre los más rentables de América Latina. Según dicha empresa y cito textualmente, los ingresos unitarios en la red de Aerodón son superior a los de Benzmars. Comparables, estos ingresos unitarios son sólo comparables con los del aeropuerto internacional de Quito, considerado uno de los mejores en cuanto a performance financiero de la región. Lo que quiere decir que no es un contrato aleonino, como dijo el presidente. Por supuesto, esto implica que el gobierno dominicano 2028-2030 recibiría una red de aeropuertos altamente rentables que pudiera fácilmente licitar una extensión del contrato que permite importantes ingresos para el gobierno. De hecho, la negociación decente establecería ingresos anuales para el gobierno, no todos los ingresos de golpe y porrazo en una sola administración. Y voy a saltar, para no extenderme tanto, al último párrafo. ¿Qué dice? En resumen, mediante una ley especial bien aprobada, este gobierno quiere presentar como una negociación histórica el asumir unas funciones que le corresponde al gobierno 2028-2032, extender un contrato de siete años antes de que termine, hacerlo solicitación de por medio y aceptar unos ingresos cerca de un tercio de lo que le correspondería al Estado, en pocas palabras, al lado de estas aguas mansas hasta el más peligroso de los tsunamis se queda corto. Como yo había dicho antes de que el contrato saliera a la luz pública, yo quiero ver eso, yo quiero ver el contrato y esperar el análisis del mismo porque no es verdad que unos empresarios van a regalar 775 millones de dólares por la linda cara del presidente de la República. No, esa es una vez más el presidente queriendo timar al país y debería de recular como lo ha hecho en otras ocasiones. Ahora se lo hace muy difícil porque como está contrario a lo que dicen las encuestas, está allá abajo y sabe que está preso, necesita hacer cualquier diablura para tratar de reelegirse y quiere conseguir estos cuartos para hacer comprar sabe Dios qué cosa. Que de por sí esas inversiones que él hace, esos proyectos de inversión que él anuncia en su pequeña locución para tratar de engañar una vez más al pueblo dominicano. Hace tiempo que debieron de estar hechas y uno siempre se pregunta ¿cómo es que este presidente teniendo tres presupuestos que por primera vez en la historia se oye el número de un billón y que en tres años y medio ha cogido más dinero prestado que en los últimos 50 años de gobierno? ¿Cómo es que no tiene nada hecho? Claro, ya vimos una muestra de lo que pasó en las elecciones del colegio de abogados. Se descubrió que sinvergüenza esta del PLD le dieron cuatro millones de pesos entonces ¿qué implica eso? No hay dinero porque ha cogido todos esos jodidos dineros todos esos malditos cuartos no quiero no quiero decir más la palabra para ir a veces que se te va bien amor déjame terminar un segundo porque ha cogido todo ese dinero para comprar gente para comprar para comprar dirigentes del PLD para tratar de comprar a la fuerza del pueblo para comprar a los dirigentes del PRD para comprar a los dirigentes del PRM tienen cobrando a todos los pequeños tienen botella de todos esos partiditos y finalmente ha comprado con cuartos todos los alcaldes por eso no hay dinero el mundo potentini dice que en el colegio de abogados se gastaron 300 millones de pesos tranquilo entonces saludar a Pedro Rivera Oviedo que desde Dajabón ha estado viendo el programa a él y los televidentes de esa línea noroeste y la frontera gracias por atender a este programa que siempre ya me tengo que la pausa déjame leer este tweet el de Guido Gómez de ahí bajó tú lees el de Guido dice ahí bajó insólito presidente Abinader en tres años y cuatro meses que tiene gobernando ha gastado el equivalente a 54 mil 354 millones de dólares y poco ha hecho y poco ha hecho más que la deuda acumulada entre los últimos 50 años en la República Dominicana porque lo que está es gastando el dinero comprando gente la nómina ya tiene como 200 mil millones de personas como 200 mil personas más abusador tranquilo tranquilo mire Guido ha resucitado no hace tiempo que esto está pasado porque el país no se acaba fíjate que Hipólito le dice de toda leonera y ellos se encuentran y se juntan y hablan entre tú aquí tiene exabrutos que yo que en el entonces me hicieron un cateterismo te estoy diciendo ¿qué fue lo que dijo Guido? no controla el sistema rápidamente que tenemos que ir a la pausa yo lo sintetizo él dice que los acuerdos se discuten en forma respetuosa y ha debido producirse un debate sin despotricar a los contrarios y que eso no se ha producido en la realidad porque sabe lo que está pasando en el Congreso Guido Mudo Mazara no pero habló atentamente vamos a la pausa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!